En el municipio cacereño de Madrigalejo, Alejandro y Francisco Javier Biceira son dos hermanos que gestionan una de las granjas porcinas más destacadas de la región, no sólo por su tamaño, sino también por su preocupación de cara a realizar una producción sostenible. En el año 2000 aproximadamente nos embarcamos en un proyecto de porcino por un interés, en parte no teníamos un gran conocimiento de ello, pero bueno, nos salió una opción nueva para complementar nuestro negocio agrícola, complementarlo con un negocio ganadero. Iniciamos la primera parte de la granja, fueron 500 madres, después posteriormente ampliamos, llegamos a tener el primer registro 750 y hace aproximadamente unos cuatro años hicimos ya el núcleo que disponemos ahora, tenemos un núcleo aproximadamente de unas 2.500 cerdas. Una producción que ha ido creciendo con altos protocolos de bioseguridad para evitar enfermedades en los animales. La abierta tiene una ventaja que no tiene núcleos zoológicos alrededor, no tiene competencia zoológica, por lo tanto, digamos, una de las peores enfermedades que tiene el porcino, que es una enfermedad reproductiva, es el PIRS, entre otras. Y nosotros con mucho cuidado sanitario, con recursos sanitarios y por su localización, siempre hemos estado indenes de cualquier enfermedad. Luego también apostamos bastante por el tema del bienestar animal, ya podéis ver animales de gran edad, cerdas que están reproduciendo, acercándose a nosotros como si fueran animales domésticos. Y es que Alejandro y Francisco Javier han conseguido crear todo un sistema de economía circular. Nosotros al final lo que intentamos con la economía circular que hacemos aquí en la finca La Abierta es con los purines de la granja, hemos desarrollado un proceso que hacemos, un físico químico. Lo primero que es la parte sólida la podemos transportar de forma más fácil, de esa forma la huella de carbono más baja, cuanto menos kilómetros consiga hacer con un subproducto o un producto, emite menos CO2. De esa manera la huella de carbono la baja y con el líquido que nos queda en suspensión lo incorporamos dentro del riego por goteo. Y también aprovechan la tecnología para mejorar y controlar la producción. Tenemos toda la fase de toda la granja, la tenemos controlada mediante ordenador. De esa manera optimizamos los recursos eléctricos, en este caso, y también los de biomasa, porque evitamos tanto generar gasto en exceso con una producción alta si no tenemos acordes las temperaturas de la sala, las temperaturas de los lechones, todo el tema ese, pues eso al final es un gasto innecesario con una huella. Y es que esta granja de madrigalejo ha conseguido estar nominada al premio de sostenibilidad PORC de OOR, unos premios diseñados para reconocer la profesionalidad, la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad del sector del porcino ibérico. El premio es el premio especial dentro de los PORC de Ibérico, es uno de los premios especiales y el premio especial a la sostenibilidad, que al final lo que te está marcando es que seas capaz de producir actualmente, de forma eficiente, pero salvaguardando el futuro. Entonces hay unos pilares en los que se basa la sostenibilidad, el bienestar de los animales, la bioseguridad tanto interna como externa de la granja, y luego, digamos, el aprovechamiento y la utilización de los recursos propios y recursos que vienen de fuera de la granja. Que nosotros somos los primeros que consideramos que el producto que llega al consumidor sea de calidad y que es duradero, porque esto si no, las inversiones que se hacen en las granjas no tienen sentido, si a nuestra descendencia le vamos a dejar algo que no está bien. La finca Las Abiertas no es solo una granja porcina, sino un ejemplo de cómo la tradición y tecnología pueden coexistir en armonía creando un sistema de producción sostenible y con la vista puesta en el bienestar animal y en el futuro. Gracias.